Seguimos en Señal Global y como cada martes es un gusto recibir en este espacio el profesor universitario y periodista independiente Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ceci, muchísimas gracias como siempre a sus órdenes y a las órdenes del equipo y la audiencia. Gracias, profesor. Pues hoy viene como siempre con un tema muy interesante, el financiamiento de Estados Unidos a Ucrania y el negocio internacional de la exportación de armas. Qué tema, profesor, qué tan importante es el gasto militar para países como Estados Unidos y qué nos puede decir de este apoyo referente a las armas, los anuncios que ha dado en los últimos meses la presidencia de los Estados Unidos en esta guerra entre Ucrania y Rusia. Adelante, lo escuchamos. Gracias, Ceci. Quisiera comenzar con la cantidad que recibimos los mexicanos en remesas el año pasado para tener un punto de comparación sobre lo que se ha enviado de parte de Estados Unidos a Ucrania. El año pasado, según el dato oficial que proporcionó el Banco de México, que está en Internet, llegaron a México en remesas 51 mil 594 millones de dólares. 51 mil 594 millones de dólares. Teniendo esta cifra como base y tomando en consideración que las reservas representan el 4% del Producto Interno Bruto Mexicano, pasaré entonces, ahora sí, Ceci, a lo que usted me planteaba. El 19 de mayo pasado, hace unas cuantas semanas, el Senado de los Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley que ya había sido aprobada también, valga la redundancia, por la Cámara de Representantes, para autorizar 40 mil millones de dólares adicionales en asistencia a Ucrania. Este paquete de 40 mil millones de dólares es adicional a otro, Ceci, a un primer paquete que comenzó a enviarse a Ucrania tras la invasión de Rusia, de 14 mil millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, simplemente que entre 2021 y 2022, más en 2022, el flujo de recursos de los Estados Unidos a Ucrania es de 54 mil millones de dólares. Una cantidad ligeramente superior a lo que recibió México de sus connacionales, vía las remesas en el 2021. Quiere decir que Estados Unidos ha enviado a Ucrania poco más del equivalente al 4% del Producto Interno Bruto de México. El tema se vuelve interesante desde el punto de vista de quien habla, porque ha habido voces como las del congresista republicano Greg Stuby, que en el 21 de agosto pasado, hoy estamos a 30, eso quiere decir que hace nueve días, Greg Stuby cuestionó la opacidad con que el gobierno del presidente Biden ha manejado ese dinero. Stuby ha preguntado de qué manera es utilizada la ayuda de los Estados Unidos, dónde, cómo, en qué estado se encuentran las armas. Es más, ha preguntado si la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania, en realidad, en lugar de llegar a los soldados que están combatiendo a los rusos, hubiese llegado a los oligarcas, es decir, a la clase más adinerada ucraniana. Nosotros nos dimos a la tarea, Ceci, de revisar los informes del Pentágono del Departamento de Defensa. Y lo que pudimos encontrar es que de enero de 2021 al 24 de agosto de 2022, el Pentágono, el Departamento de Defensa, ha enviado 13.500 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania. La pregunta es, ¿de dónde salió ese dinero? Es lógico que del Departamento del Tesoro y muy probablemente de la Reserva Federal. Pero lo que no suena tan lógico es qué tanto le han informado o le informarán al contribuyente norteamericano, a quien paga sus impuestos, de cómo se está utilizando ese dinero. La ayuda a Ucrania, Ceci, gentiles amigos, amigas que nos escuchan, que nos ven, ya existía. Miren, de 2014 a 2024, al 24 de agosto, perdón, al 24 de agosto de 2022, el Pentágono había consumado un envío de 15.500 millones de dólares. Pero quiere decir que del año pasado a esta fecha, de esos 15.500 millones, Ceci, 13.500 son los que han fluido recientemente. Y si no hay claridad, si el Departamento de Defensa y el Departamento del Tesoro y el Departamento del Tesoro no informan, no presentan estados claros, entonces cabe la sospecha de que se esté cometiendo un fraude en contra de quién? De los ucranianos que consideran legítimo luchar contra Rusia y en contra de los contribuyentes de los Estados Unidos. Ahora, si usted me permite, vamos a hacer una inferencia. ¿A quién beneficia tanta cantidad de dinero? En el paquete que aprobó el Senado de los Estados Unidos el 19 de mayo pasado, en ese paquete se etiquetaron 6.000 millones de dólares estrictamente para ayuda militar. 6.000 millones de dólares. Y otros 9.000 millones de dólares para que el Pentágono reponga los arsenales que ha enviado a Ucrania. Estamos hablando, Ceci, amigas, amigos, de 15.000 millones de dólares, que es una cifra superior a la que reconoce el Departamento del Estado. Pero, ¿a quién beneficia esto? Y me voy a apurar porque veo que el tiempo avanza. Ceci, seguramente esto beneficia a las grandes empresas militares de los Estados Unidos. Con datos del CIPRI, del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, con datos que son los más recientes del CIPRI a diciembre de 2020, le puedo asegurar que las cinco principales empresas de armamentos en el mundo en 2020 fueron norteamericanas. la Lockheed Martin, la, perdónenme usted, Raytheon, la Boeing, la Northrop Group y la General Dynamics. Entre estas cinco empresas, en 2020, vendieron armas por 183.380 millones de dólares. Pero, en el top 10, en las 10 principales empresas de armas del mundo en el 2020, en el número 10, figuró otra empresa norteamericana, perdón, cuyo nombre es L3L3 Harris Technologies, que tuvo ventas por 14.190 millones de dólares. Profesor, nos queda claro que es un gran negocio esto de las armas, desafortunadamente el tiempo nos comió, se terminó, pero próximamente, el martes, estaremos platicando de esto y mucho más. Muchas gracias, como siempre, profesor. No me di cuenta de que el tiempo corría. Ceci, gracias a usted y a todos. Muchas gracias, muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz por su colaboración. Gracias.